No ocupo dar señas, tampoco dar pistas Todos me conocen, me llaman Iván Soy hijo del Chapo, el niño de la tuna También soy hermano de Alfredo Guzmán Transito en blindadas o en un Ferrari En rancho y ciudades me gusta vivir Conozco de todo, de nadie me escondo Un saludo a mi padre que hay que distinguir Por Guadalajara, también Culiacán Con mi gente armada me miran llegar Cuidamos la plaza de todas las lacras Aquí no se meten, vuelvo a recalcar Me entiendo seguido con todos mis amigos Mujeres y vinos, ya me amanecí Que deja el Tapia y Marcelo Gamis Quiero que corridos me canten a mí Ya salió mi padre, estoy muy orgulloso Padre del penal, te pude sacar Carcel de Almolonia, famoso altiplano Fue más la grandeza que tiene los Guzmán Padre te extrañaba, ya quería mirarte Sabía que algún día te volveré a abrazar El plan puse en marcha, pa' que te escaparas Todo salió bien, ya te volví a abrazar Se acaban desplazando, que estaban pensando A poco creyeron que no lo iba a lograr Si saque a mi padre, todos los dudaban Ahora nomás piensen que más va a pasar Nos vemos al rato, me voy para arriba Hay junta en la sierra que van de avisar Miraré a mi padre y todos sus compadres Después de la junta me voy a empezar